¡Buenas señores! Estamos de vuelta aquí en Dame la Luz Podcast y hoy tenemos un episodio en el cual tenemos a dos personas, wow, admirables. Ellos son Carlos y Laura que son campeones de judos, miembro del doyonaco e integrantes del equipo de judo nacional del ejército. Pero claro está, aunque se oyen súper, tienen vida social, claro que tienen vida social activa. Sin embargo, tienen que buscar ese momento en el cual la vida social y el deporte no choquen o choquen de buena manera. Entonces cuéntenos, ¿a qué se dedican? ¿Qué deporte hacen? ¿Cuál es ese deporte del cual estamos hablando? ¿Qué tipo de disciplina es? ¿Qué tan pesado? Bueno, háblenos un poquito de eso. ¿Damos primero? ¿Damos primero? Bueno, ambos practicamos judo. Bien. Pertenecemos al judo unaco. Bien, bien, bien. Yo pertenezco a la preselección del Olímpico, de la federación. Una dura. Es un deporte un poco fuerte. Ok. Y sobre todo para mujeres. Exactamente. Y sobre todo para mujeres. Sí, porque la mayoría es como que más para los hombres, pero como que a veces se sorprenden cuando es con una mujer. Claro. Entonces, porque definitivamente podemos decir que el que sabe de artes marciales sabe que de cierta forma es un deporte del cual al ver una mujer se admira más que al mismo hombre, aunque se oye mal lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Increíble. Porque es un esfuerzo que tú estás haciendo más allá. Y el que sabe de judo, como estábamos comentando antes, son estrayones que tú te levantas a ir a la práctica de las ocho de la mañana a que otra tipa te extralle, etcétera, etcétera. Y definitivamente es un orgullo ver las mujeres allá. Pero y tú, Carlos, porque tú tienes tu mérito también. Claro que sí. Pero miren, en ese mismo ámbito, el judo de un principio de chiquito, habían pocas mujeres. Y yo nunca tuve de que, mira, esa mujer me gana porque me ganaban las mujeres. Claro. Las mujeres eran buenas. Exacto. Las mujeres eran buenas y tú practicabas para tratar de ganar una mujer. Exacto. Pero nunca fue de que, concho, hermano, ¿cómo iba a ser un hombre? Exacto. Estaba perdiendo una mujer y cogiendo muchos trayones, pero yo nunca lo vi de una manera machista ni nada de eso. O sea, yo veía a las mujeres y hay gente que dice, ok, yo quiero ser como esa mujer siendo varón. Un ejemplo para mí, de Estados Unidos, la Kayla Harrison, que ahora mismo está en otra disciplina, pero fue dos veces olímpica. Durísima. Claro, exacto. Mira, ¿y por qué escogieron judo y no otra arte marcial? Yo te voy a hacer la historia. Yo soy un muchacho que jodía mucho, molestaba mucho en mi casa. Ok, así comienzan. Los golpes que no te querían dar en tu casa, dijeron, vamos a llevarlo allí. Exacto. Vamos allí, mi joven. Me gustaba hacer mucha voltereta, vuelta maroma. Era intenso, intenso. Intenso. Y mi mamá me iba a llevar a gimnasia. Wow. Wow. Ya tú sabes. Cuando mi mamá vio en gimnasia que no hay ni un hombre y todos esos mallas y qué sé yo. Vallita y tutu. Claro. Y el amigo así, yo dije, y al lado estaba el judo. Ah, exacto. Y yo veo un amigo mío, está ahí, veo el otro yo en la cosa. Ok. Yo pensaba que yo iba a romper tabla y iba a dar patadas. Ah, de karate y karate. ¿Qué sabía yo? Yo tenía seis años. No, claro. Y ahí estaba el lado y mi mamá me dice, ¿te gusta? Ay, sí, déjame meterme porque estaba mi amigo. Bien. Al final el amigo mío se salió y yo me quedé, 26 años tengo. Bueno, tengo 27 y tengo 22 años ya en el judo. Ya te sabes. Y ya te gusta. Bueno, en principio, en la primera competencia gané segundo. Claro, porque o sea. Y me gustó. Y ya, claro. O sea, me enamoré. Sí, porque hay gente que no le gusta. Claro. O sea, pensaba que era otra cosa, pero al final cuando supe lo que era, de verdad. Claro. Eso me gustó. Muchísimo más. Y a ti, Laura. Bueno, yo de un cambio bien drástico. Bien drástico. Porque al principio yo practicaba, a ver, yo hacía gimnasia, hacía ballet, natación. A ti, fico lindo, de niñita, delicada. Entonces, todo rosado. Aquí viene la parte. Matillaje. Vamos, pantalón. Antes de yo meterme al judo, yo estaba practicando jazz, o sea, baile. Full. 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 Ok. Entonces, yo voy un día, que mi hermano me vaya a buscar. Ok. Entonces, él me llama donde está papi, porque papi en esa época estaba, bueno, en esa época. En ese tiempo. Papi estaba practicando en el Club Paraíso. Bien. Yo lo fui a ver y yo dije, papi, yo como que, me gustaría. Ah, porque fue iniciativa tuya. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo pensaba que no, que eso te llevaban. Ah, obligado. Venga, venga. Pero, o sea, definitivamente ustedes dicen que entraron por ver a un amigo o a un familiar. Porque eso es de lo más... Es que realmente esa arte marcial no le sale tampoco a veces a uno, porque sí. No. Definitivamente muy estricta, ¿se puede decir? Sí, la disciplina es lo primero en eso. Ok. En el judo, lo primero, lo primero es disciplina. Bien. Si tú no tienes disciplina, te sacan. Hasta del mismo club, o sea, ejemplo, si Laura y yo estamos relajando y yo le doy un trompón a Laura. Claro. Y te desrelajo. O sea, eso es para afuera. Sancionada. O sea, la sancionada. Claro, claro. Pero la ascensión, antes de tú irte, el sensei te va de trayona hasta que tú lloras. Hasta que le explote. Sí. O sea, que ustedes pusieran a sus hijos ahí si son malcriados. Claro. No. Para que cojan. Aunque no sean malcriados. Es que van, aunque sean mujeres. Es que van, van para allá obligados. Es que sea, es para allá que van. Aunque no... Ah, no me gusta. Bueno. Qué lástima. No importa que sea hembra, no importa que vaya. Bueno, y hay muchas cosas, por ejemplo, que no solamente son los deportes, hasta clases. Que uno deja de ir porque tiene una práctica o porque al otro día tiene una cosa. Ustedes han faltado a juntadera. Sacrificado. Han sacrificado. Momentos. Ay, que viene una amiguita. Cualquier cosa. Definitivamente que sí. ¿Verdad? Ay, yo sí. Muchos. Muchas veces. Esa es la pregunta. Como que... Y no hay otra opción porque definitivamente... Definitivamente, por lo menos ustedes lo ven a una proyección más allá. Que no era solamente, voy a mis clasecitas de lunes y miércoles. Como hay personas que sí. Desde un principio, o sea, mi mamá siempre me inculcó que, o sea, es el judo y a ti te toca lunes, miércoles y viernes. Ajá. Innegociable. Innegociable. Yo, como estoy diciendo, yo era un muchacho medio... Eh, arrebatado. Me fui un viernes para casa de un amigo mío. Ay, 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 ay. Yo me fui diciendo, estábamos en cuarto, quinto de básica. Y tú tenías tu práctica. Mi práctica a las seis y a las cinco era la práctica. Y mi mamá me llama. ¿Y dónde tú estás? Yo estoy en casa de Ernesto. Ay, el maduro. Y me dice, yo no sé cómo usted va a ir al naco. Yo no lo voy a buscar, pero vaya. El naco. Y él vivía en Arroyo Dondo. Genial. A trotar. Cogió para allá usted trotando. Yo me tuve que ir. Cogí mi práctica y después mi tabana de mi mamá. Claro. Y han perdido amistades de que por faltarle, por ejemplo, como situaciones así de que vino fulana de fuera o un novio, las relaciones ya más pesadas a veces se ven sacrificadas por la disciplina de ese mismo deporte. Porque, por ejemplo, tú que estás en el ejército y tú que estás full, mi amor, Juegos Olímpicos. O sea, se siente, a veces tú dices, me siento incapaz de tener una relación seria ahora o hay amistades que no puedo mantener y que son determinantes de que tengo que estar ahí con ellos. Cosas así. Definitivamente que sí. Eso pasa porque, mira, bueno, un punto me pasó a mí cuando yo estaba full metido, que o sea, era proyección de ya, vamos a meterte, o sea, tu vida va a ser judo. Exacto. Yo falté el primer día al promtrip. Ay, 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 ay. O sea, yo estaba de viaje y gracias a mi mamá que estaba en Puerto Rico, ella me dijo, vámonos, está bien, nos vamos. Y se atrasó el vuelo. Y era en Punta Cana, en el promtrip. Ella me dijo, mira, te voy a regalar de graduación el viaje, te lo voy a cambiar. En vez de Santo Domingo llegamos a Punta Cana, pero perdí el primer día. Y el último día me tuve que ir, o sea, como a las nueve de la mañana, cogí un vuelo desde Punta Cana a Santo Domingo para llegar temprano a la cita de la embajada de Argentina para poder irme a otra competencia. Para la gente que no sabe, los promtrips son los viajes que uno hace a fin de año con la promoción del colegio. Y uno no quiere faltar nunca. ¿Tú no fuiste? Yo tampoco tuve. No, porque la pandemia. Porque la pandemia. Yo tampoco tuve. Pero esos viajes y uno no quiere faltar nada. Es el viaje maduro. Es el viaje final. Y después de todas las graduaciones, lo único que se habla es de eso. Nada. Y tú no vuelves a hablar de más nada que no sea eso. O sea, que eso se sacrificó en base a eso. Y ustedes dicen que lo que ustedes han aprendido en el judo lo han desarrollado en la vida. O sea, en el día a día. Hay cosas psicológicas o de disciplina. Que les haya ayudado. A desarrollarse como persona así en la sociedad. O déjame yo no darle una trompa a ese. Porque tal cosa. A ver si yo se la quiero dar. Todo muy bien. Pero no te oigan. Bueno. En el colegio yo tuve que dar pal. Laura. Es que ya. Imagínate que hasta la directora se enteró. Mira, pero lo hiciste en modo arte marcial o lo hiciste así. A lo loco. Yo lo hice así. Es que ya. Ya yo no aguantaba más. Muy fuerte. Ya yo no aguantaba más. Pero a nivel de disciplina. Tú dices que hay cosas que tú aprendes y aplicas para el día a día. 100%. Ah, sí, sí. Como por ejemplo. Eso mismo de. Todo el mundo tiene impulso. Todo estresado. Exacto. Y una gente moletándote. O sea, como yo digo ahorita. O sea, Laura y yo y cualquier judoka capacitado puede matar a una gente. Bueno, literalmente sí. Porque puede caer de nuca o lo que sea. Y se puede. O sea, ya. Se puede pan. Pero digamos que también aprenden a controlarse. 100%. Demasiado. Psicológicamente. Más que cualquier persona que no mate una mosca y sí sea capaz de matar a alguien. Exacto. O sea, nosotros. En un ataque, en un impulso. O sea, como el que anda en la calle siendo hombre a la edad de los 18, al ataque, siempre se va a encontrar otro grupo. Sí. Porque mientras más hombres, más tontos son, más brutos son. Y tú dices, no, no, no. Yo, si mentí, como seis, siete problemas que se han tenido en la calle, lo he todo relajado. Claro. Nunca he tenido, gracias a Dios, nunca he tenido un problema fuera de colegio. Eso es bueno. No será que te da esa sensación de que yo soy capaz y puedo con ellos. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Y que no, digo, no vale la pena. O sea, no por, ah, yo puedo. No, no. No, es que no vale la pena. ¿Para qué? O sea, ¿para qué voy a pelear con una gente? Pero hay muchos jóvenes de tu edad, tal vez, que tienen el deseo de estar echando pleitos en la calle, de estar discutiendo porque no han botado esa presión. Eso es lo que iba a decir. Eso mismo era lo que iba a decir. Pero ustedes viven en eso. Exacto. Eso mismo era lo que yo iba a decir. Como que si tú estás practicando, date trayones de lunes a viernes, ya en la calle tú sabes que, bueno, pléanse ahí y felices. O sea, que el que quiera estudiar judo para hacer de las suyas en la calle, no le va a salir. No, no, no. No, porque primero. Va a estar cansado. Si se entera, es lo que digo, o sea, tú eres yudoka 24-7. Si se entera tu sensei o tu gente del área, te van a decir, o no puedo entrar o... Y eso es un, o sea, así hablan, un deshonoro de que no puedo entrar al dojo. Claro, tú te sientes como el peor. ¿Qué voy a hacer? Exacto. O sea, que definitivamente es como tan un trabajo, que no te pueden ver en tales sitios y que tú no puedes hacer tales cosas. O sea, tienes que tener un mejor manejo de tu forma de ser. Exacto. Precaución de comportamiento. O sea, no es que tú vas a ser de que, ah, guardia. No. No, no, no. Pero pensamos dos veces la cosa. No, sí. No, 15 veces. No, 47 veces. Exacto. Y más siendo militar también. No, también. Exacto. Ahí sí hay que cuidarse 100%. Sí. Con todo, no andas así en la calle. A una presión un poco más loca. Representando a una institución. Exacto. Y que sentís... Claro, eso es lo que quería decir, que tú estás representando a una institución. Y si genuinamente tú has desarrollado el deporte fuera, que se han ido a Puerto Rico y cosas, tú estás representando. O sea, tampoco es como que tú vas... Exacto. No es como que tú vas ahí y dices, ah, pérate ahí. Ya tú no eres tú. Ya tú eres alguien que está representando un país, una comunidad. Exacto. Son influencias deportivas. Exacto. Claro. Y en algún momento sí pensaron en quitarse. O sea, de frustración. Sí. Pero eso se da ¿por qué? ¿Por frustración? ¿O porque me jarta ahí de lunes a viernes? ¿O porque... A mí me pasó. A mí me pasó. Ya yo estaba cansada, yo estaba jarta. Ya yo no podía más. Yo le dije, papi, a los 15 me quito. Y todavía tengo 20 y todavía sigo. Pero te arrepiento. Te hubiera querido... O sea, si tú te hubieras quitado. No hubiera hecho nada porque he hecho tanto deporte. He practicado todo y en todo me lesiono. Y el único que no me lesiono... Bueno. Sí me lesionó. Exactamente. Me lesionó menos. Hablamos de las lesiones. Bueno. Es un tema sin gallo. Habla de las lesiones porque es un deporte muy rudo. Es rudo, fuera de todo. Es de contacto igual y es... Como dice el lunes, o sea, es trayones, tras estrayones, tras estrayones. Tras te aprieto. Y de 6 a 27, 21 años que ya tengo cogiendo... El cuerpo no aguanta. O sea, no es normal. Exacto. O sea, no es normal de tú coger trayones todos los días. Claro. No está hecho para eso. Exacto. No está para caer tanto. Pero sí, o sea, el yudoka normal, sí, siempre, casi siempre va a tener una lesión, lo que sea, así, un hombro, una rodilla. Lo deo, sí. Lo deo. Es una buena pregunta. ¿Cuáles serían los mayores sacrificios que han hecho en su momento deportivo? O sea. Con relación a la vida normal de los demás. O sea, ¿cuáles serían sacrificios que han hecho? Eso mismo... O sea, aparte de no ir a actividades, ¿qué otros sacrificios? No comer. Exacto. A ver. Exacto. Cuando me toca rebajar. El peso. El peso. Conseguir el peso. Entonces, abunden mucho en eso. Que no puedo ni mucha agua. No, ni... Te dan muy... Hay veces que te dicen, es que no bebas agua. O sea, no respires mucho ni siquiera. Por ejemplo, el día del pesaje yo no como absolutamente nada ni bebo agua. Ok. O sea, que te pone una dieta, vamos a decir. Porque tú te tienes que mantener... Te pones tú mismo. Claro, pero porque te tienes que mantener en un peso ideal. Exactamente. O sea, tiene un límite de ejemplo. De tu categoría. Claro, de tu categoría. 100 kilos. Si yo peso 110, o sea, tengo que rebajar 10 kilos. No compites. Sí, exacto. Si él lo baja. Exacto. Te suben de categoría. No, no. Porque mi peso es 100. Si me pasé 100.001... A su edad. No, no, no. Si es el peso oficial... Ah, ya. No, no va. No he calificado. Y eso es otra cosa que es... Ya es una responsabilidad tuya. Claro. Y el profesor, el maestro te va a decir, oye, son cosas que tú no puedes estar haciendo eso porque ya... Exacto. Me sacaste. Tú perdiste eso sin pelear. Exacto. Tú, una irresponsabilidad tuya. Claro. O sea, a mí me pasó lo mismo. Tienen que acostarse temprano. Que fue en un panamericano. Ok. Ajá. Yo competí a dos días. Yo hice el peso el primer día. Lo hice perfecto. Genial. Aunque casi... Es un dos patrón. Desmayándote. Competí, fue, acogí segundos. Ok. Bien. Ya al último día que me tocaba pelear de nuevo, yo tenía que hacer peso de nuevo. Yo no pude hacer peso. ¿Y entonces? Mi cuerpo ya decía, ya no. No más. No más. Y no pude hacer peso. Yo me pesé y tenía 800 gramos de más. A mí lo que me da risa era que Jessica me estaba pesando y ella no me lo dio. O sea que... Y entonces ustedes... Jessica, fue tu culpa. Fue tu grandísima culpa. Fue tu culpa. Ha causado una frustración. Y papi dijo que eso no es nada que para otra oportunidad. Exacto. Y me pasó también el... Naco pa' Naco. Y entonces... Era porque tenía una cuestión, entonces yo no podía... ¿Una qué? Una cuestión. Una bella, una cuestión que ella tenía. Tenía una cuestión, entonces yo no podía bajar de peso. No, no tiene cuestiones, no puede. A mi mamá me dijo, ¿dice? Tú no lo vas a poder bajar, pero trata, güey. Entonces yo le dije al sensei. El sensei me dijo, no, yo te voy a poner la categoría de arriba. Puse la categoría de arriba y cogí oro. Entonces, sacrificio. Seguimos. Rebajar. O sea, rebajar. Tienes que acostarte a dormir a una hora. Supongo, porque el sueño fluye. Porque las prácticas son tempranos. Aparte de que tienen que hacer otros ejercicios también. O sea, gimnasio y eso, ¿no? Uno cae. Muere. Adiós. Ya, se desplopó. Cuando uno está metido, eso es judo, judo, judo y judo. Y de lo más seguro, tenían jarto, jarto, jarto a sus amigos con judo, judo, judo y judo. Mira, a veces los mismos amigos te dicen, pero sale. Y tú le dices, no puedo. Es que no puedo. No puedo, porque tengo algo que hacer. O sea, yo tengo una meta. Claro. Eso es, que a veces los amigos no entienden como que una meta como ustedes la ven, que vuelvo y digo, a futuro. Entonces, te ven como obsesionado una cosa. Por eso pasa también con el teatro musical. Y todo. Claro. Lo que tú te das. Claro. Entonces, la pregunta materna que yo hago es. Ok. Ahora entra la mamá. Entra la madre. Realmente tiene mucha influencia positiva o negativa la participación de los padres en ese deporte, en los hijos. Yo entiendo, abundando un poco la pregunta. O sea, entiendo que a veces los papás tenemos metas que eran propias que no pudimos cumplir y queremos que nuestros hijos las cumplan por nosotros. Claro. A veces entiendo que en eso forzan demasiado. Tal vez un joven, un niño que no quería practicar o no le gustaba. No era como el caso de ustedes. Ustedes, claro. Y lo llegan a un punto en que lo frustran. Hay veces que los padres son muy intensos. A veces que los padres son los que te llevan y te obligan. Y el día de mañana tú le das gracias. Todas las gracias. Porque si no hubiera sido porque te esforzaron y te obligaron. Entonces, así la pregunta sería. ¿Cuál es la medida? Luego del gran preámbulo que ella dio. La clase. ¿Cuál es la medida que tiene que tener un papá, según ustedes? Para no afectarlo tanto. Presionando ni soltando tanto. Presionando ni dejando. Porque tú sabes que ahora sigo con la clase. Ahora hay una teoría de que los muchachos no se pueden presionar. A él no le gusta. Eso mentira. Yo qué. Eso mentira. Entonces, a veces o son muy blanditos o son muy duros e intensos. Exacto. Ahora sí. ¿Qué ustedes opinan? Como te digo, un balance. Pero para mí, como mi mamá, como le dije que era. Oye. Ay, ay, ay. Porque ella le dijeron. Ella me lo contó hace poquito. Me dijeron. Así al principito. El muchachito es bueno. Y le dijeron que al principio no lo pagan. O sea, va a tener que buscarse su cuarto. Para que él comience a fogearse afuera. Y mami dijo, bueno, pues si es bueno. Déjame yo ponerlo. A que no me falte. Y se dedique a ayudarlo a empujarlo. Esa, empujamos. Mi mamá me empujaba. Con medida. Exacto. Yo le doy la gracia. Pero no una cosa que tú sentías que te estabas sofocando. Al principio sí. Sí. No al principio porque era muy chiquito. Pero ya cuando estaba entrando a los 12, 13, 15. Que estaba él que quería salir cosita. Exacto. Ya quiero. Ahí sí había. Ya tenía más grande. Exacto. Pero salí. Y me decía, no. Ve para el judo. A un padre que está empezando con un niño pequeño. ¿Será que lo pongo? ¿Será que no le pongo? ¿Él no le gusta? ¿Qué tú le dirías? Exacto. ¿Qué ustedes le dirían? Pero uno sabe que le gusta realmente tan chiquito. Bueno, mami. Pero velo ahí. El ejemplo. Yo fui con un brazo enyesado. Al judo yo iba. ¿En serio? Sí. Yo me rompí. Y Laura dice, yo no. Si funciona como tú. Imagínate que tú no puedes. Sí, yo voy. Yo lo que no voy a agarrar, no voy a pelear con el otro. Pero sí a practicar. Yo iba. Y tenías compañeros que no les gustaba. Y siguieron en el judo. Sí, por los papás. Eso es. Y ahora, hoy día, dime. No. ¿No funcionó? No. Ya de mi generación, de mi club, creo que soy el único que está ahí ahora mismo. De mi generación, sí. O sea, que se puede decir como que tú... Es que es un vicio. Es un vicio bueno. Pero los papás, ¿qué deben hacer? Bueno, un gran vicio. Bueno, si no le gusta, o sea, que lo deje un poquito más de tiempo para ver si lo engancha. Exacto. Si le va gustando. Si lo condiciona, que le guste. Porque la práctica de niños es muy chula. Son muchos juegos, es muy dinámico. Practica aquí, practica esto. Las mejores peleas son las de los niños chiquitos. Sí, es muy chula. O sea, muy chula. Y tú ves a los muchachos corriendo y todo eso. Claro. Pero hay veces que los mismos niños le dicen, no, no me gusta. Velo aquí. No me gusta. A mí no me gusta. Pero eso fue yo. Eso fue yo. ¿Pero te hace mucho? Pero, ¿qué? Mira, Laura, por favor. ¿Qué fue? ¿A naranja, no fue? ¿A amarillo? Amarillo punta naranja. Bueno. Yo me dije, oye, llegué lejísimo. Me defiendo en la calle. Yo me defiendo en la calle. Porque lo de Lulú era artístico. O sea, lo de ella era su arte. Sí, era artístico. Y entonces, ya sí, una pregunta. ¿Cómo ustedes, en ese momento que te hicieron irte para la práctica y todo eso, ¿en qué momento ustedes balanceaban? Porque si hasta los viernes tenían que estar en práctica. ¿Salían los jueves? ¿O esperaban al sábado? ¿Cómo iban haciendo? O vayan para mi casa después de la práctica. O sea, a uno le buscaba la vuelta. ¿Tú sabes? Eso es lo que te quería decir. Bueno, yo no se la busco, no. Yo no se la busco. ¿Y qué tú hacías? Yo no voy a salir. Ah, porque está agotada. Es que también está agotada. Ya yo no estoy saliendo. Pero no salgo. ¿Y tú entiendes que es por eso? Sí. Que es por la... Y más por la universidad también. Bueno, claro. Esa es otra pregunta. Las instituciones académicas ahora están preparadas para entender que un muchacho tiene que viajar, tiene que estar fuera de la clase. Tiene que irse para una competencia. Los profesores te apoyan o te queman. Bueno, hay que mandarle obligado como quiera. Hay que mandar como quiera. Un permiso, lo que sea. Obligado. Por ejemplo, el cuatrimiento pasado yo me fui para Guadalupe a competir. Bien. Y yo tenía que faltar... Yo falté como dos días. Ok. Ah, no, Laura. No, mentira, no. Es un campamento. Ok. Fue un campamento que yo estaba practicando para el Panamericano. Bien. Que yo falté como tres días. Ok. Y yo le escribí un correo a todos los profesores. Los demás me respondieron menos él. Ok. Menos él. Le mandé dos correos. Siempre hay uno. Siempre hay uno. Le mandé dos. Le mandé dos. Y me lo respondió. Entonces, cuando yo voy a ir a clase, Laura, ¿y por qué usted faltó a clase? Y yo, bueno, profe, yo tenía esto y esto y esto. Usted no tiene que faltar. Y ellos no lo ven como una excusa. Esa es la pregunta que tú estás diciendo. No, es una excusa ausente. ¿Cómo quieren? Y no lo aprecian. No, no aprecian el esfuerzo de un joven deportista. Es que sí. Es como que... El sacrificio. Y Laura estudia medicina. Eso es otra cosa. Eso es otro tema. O sea, que tú me excusas, pero para cualquier profesor de medicina, y corrígeme, la medicina es lo primordial en tu vida ahora mismo. Sí. O sea, como que, ¿y por qué tú estás poniendo otra situación al lado de esta? Pero, o sea, tú dices como que no hay... Algunos te apoyan, pero otros no. Sí. Yo, por ejemplo, le digo a papi... O sea, definitivamente es cultural. Yo le dije a papi, mira, tú sabes que hay un punto donde ya, cuando yo te diga, ya yo no puedo más con judo. Exacto. ¿Por qué? También. Claro, la carrera que tú elegiste. Exactamente. Después yo le dije como que... Bueno, yo después... Pasarás como de hobby. Sí, claro. Pues que... Pero, o sea, sí. ¿Qué pasa que no lo he podido dejar, entonces? O sea, pero lo ven... Ya ustedes ya lo ven al futuro ya como un hobby. Lo pasan a ver como... Pasan... Pasan de... No. Yo tengo dos sueños todavía con el judo. Quiero ir a ir a una academia. Bien. Vamos a ir a ir a la academia. Álvaro. Y... Y como dije, o sea, me gustaría ser entrenador mientras tanto de lo que pueda, si en mi monarca... Claro. ¿Y en el grupo de los judokas se enamoran? ¿Se enamoran entre sí? ¿Tenías novia judoka? Yo no, pero siempre quise. Yo a mi mujer... Siempre quise. Un sueño frustrado. O sea, yo le digo a mi mujer, a mi novia, a mi prometida, yo le digo, vamos a comprarte un traje. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Corte, corte. Pero, o sea, ¿por qué? Porque tú sientes que en ese momento tú hubieras admirado a tu novia, así como tal vez tu prometida ahora sí te debe admirar. O sea, o es un gusto más como que los dos hacemos lo mismo. Y somos... O sea... No, no, no. O sea, así mismo como que... Era como... Que yo vea así, que mi mujer me traje. Ay, no. No, pero estamos cayendo en otro tema. No, ya es que me hacía mucho un randón. Te amo, pum, y pum. Exacto, ya no era un sueño, era como una frustración más allá. ¡Wow! Entonces, para ser... Laura, pero a Laura no le contestaron. ¡Ah, claro, Laura! ¡Laura! ¡Esto no lo va a oír tu papá ni tu mamá nadie! ¡Qué oye, dije que no! ¡Son los primeros dos views! ¡Los primeros dos views! No, pero hay que ser sincero. No sé, o sea, como que... No, no, no. No, pero te llegó a gustar, di que de ver... Ay, me... Sí. Claro, pero di que ser sincero, de una cosa seria. No, o sea, es que... Tenés a otra... A otra persona, di que hablaba de judo. ¡Ay, no! ¡Cansa! ¡Ay, no! Entonces... ¡Ah! ¡No! Yo estoy cansada, porque yo tengo 24-7 en el judo. Claro, tú querés oír otra cosa, tú querés oír otra cosa. Antes de que cierres, ¿hay trajes rosados? ¡Ay, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ja, ja, 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 ja! No, definitivamente. Entonces, ¿qué consejo ustedes le pueden dar a esas personas que están en ese momentico de edad? Que están, que si lo dejo, que si no lo dejo. ¿Qué consejo ustedes que ya pasaron eso? ¡Ay, sí, sí! Le pudieran... Le quisieran dar a alguien, como de... ¡Oyame! ¿Cómo superar eso y poder seguir? ¿Cómo superar esa frustración de estoy en los 17 y quiero irme con mi novio para la playa y no puedo? Es difícil. ¿Qué consejo tú le puedes dar a nivel del deporte, de apreciarlo? ¿Tú ves? Eso es nada más tú hacerle las preguntas. ¿Te gusta? Te dices, sí, tú sacrificarías un día de la playa para venir a practicar, no por practicar, por practicar, sino porque tú tienes una meta. Claro. Ejemplo, vamos al US Open y tú tienes que practicar porque es una competencia dura. Tú estás dispuesto a que tú, coro completo de amigo, amiga, van para la playa, un coro chulo. Exacto, la que te gusta. Que va con el grupo, con el otro, que le estás tirando, que tú tienes que quedarte. Dime, se metió fuerte. O sea, es difícil, es difícil. Es que es muy profundo de que hablamos de... Después de esa fantasía. Es que es difícil. O sea, él tiene que gustarte full. O sea, yo conozco pocos, o sea, que son así. Son más chiquitos, bueno, Eduardo, Iván, Antonio, Tornal. Dando payolas que ya saben. Hello. Que le gusta el judo, le gusta mucho. Y viven, y ven así, y ven una practica y dicen, este muchachito está barajando y es bueno, pero es hablarle. Y si no entiendes, pues... Y definitivamente, en lo personal, es aprender a balancear, tú dirías, Laura. Sí. Como priorizar, no es priorizar, sino saber... Tú no te has amargado por nada de lo que tú has dejado de hacer. No. Como que tú lo aprecias. Que aparecen más... Exacto. El coro nunca se... No, no, no deja. Exacto, porque hasta en el mismo judo tienen tu coro. O sea, como se dice... Ahí que me hace cierta. Y ya cuando te dice el viernes, y que pasa el... Y tú dices, no, ya yo hice coro la semana entera. Exactamente. Y después, tú cansado, y hablando, y te quedas hablando, y tú dices... Coño, la practica terminó a las seis. Claro. Yo tengo a las siete y media y estoy hablando. Déjame irme. Déjame irme ya, porque estoy consciente. Bueno, pero chicos, gracias por venir. De verdad que ha sido un episodio que... Es un balance, igual que todo. Edificante. Si están interesados, los que estén oyendo en esta disciplina, en lo que sea, pueden escribirle aquí estas dos bellas caras. Ay, sí. Y definitivamente que es un honor tenerlos aquí a ustedes también. Gracias por venir. Yo soy Lulubet, y tú, espérate, suscríbanse. Eh, dale like. Comenta, comenta, comenta. Estoy como cansada, ya, ya, ya. Ya estoy cansada, ya estoy cansada. Háganme favores. Suscríbanse. ¿Dónde está la campanita? ¿Dónde está la campanita? La campanita. Pon la que te voy a poner una en la mano. Bueno, yo te traigo un saludo. Así que es chulísimo. Yo lo veo. ¿Te suscribiste? Suscríbete. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que hay que hacer? Suscríbanse si quieren episodios así de duro. Suscríbanse a uno en el trayón de los dos. Ay. Yo soy Lulubet. ¿Y tú? Lulubet. ¿Y tú? Laura. Carlos. Y eso fue Dame la Luz Podcast.